y vamos a hacer otra por si lo hice muy rápido, en medio y de la esquina tomo y salgo ahí mismo donde salió el primer hilo, hago uno y lo dejo guanguito, hago dos, ok ahí lo tengo ahora estoy observando que lo dejo un poco flojito, voy a girar el bordado y después lo voy a tomar aquí, es que Rodri me decía mami creo que lo hiciste muy rápido, vamos a hacer otra, ahí está, una, dos, esto acuérdense es agarrando las hileras de aquí abajo, aquí lo tenemos, lo agarro y hago uno, dos, saliendo ahí mismo, les decía yo que esto lo podríamos hacer como una flor también si queremos, flores de colores, volvemos a hacerlo aquí y podríamos hacer aquí dos puntadas, una, dos, esas mariposas quedan más chiquitas, así más estéticas y después damos igual aquí uno, recuerden que no vamos a poder estar en el face, así que esperamos que nos dejen todos sus comentarios aquí en Yo To Be y en Hot Mate y en el Mazinger exactamente, Hot Mate aquí, cualquier cosa que necesiten escríbanos, ahí siempre ya saben que estamos para servirles, ahí lo terminamos, lo vamos a introducir, amarramos y rematamos por abajo, después metemos la aguja en esta parte de aquí, voy a voltear la labor, agarro mi aguja un poquito y le voy a dar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, diez, once, doce, doce, doce y jalo mi aguja, ahí tengo el gusanito, ok, ahí está, sí, ahora voy a, a ver me acomodo otra vez, a darle una puntadita aquí, después vamos a hacerle sus antenitas, aquí se me había olvidado decirles, les doy una puntadita aquí, chiquita, ahí la tengo, después lo paso por abajo del hilo de las rayitas amarillas, ahí está, le doy una puntadita chiquitita, ok, y por último lo introduzco aquí y ya nos quedó nuestra labor de bordado, a ver qué les parece, aquí podemos hacerle puntadita de cadena, ahorita si podemos lo terminamos y si no mañana les subo el video para que vean cómo vamos a hacer esto y cómo vamos a hacer esto, como ven chicas, aquí le estoy poniendo la puntada del video Marimur número treinta y dos, aquí van a ir viendo cómo nos va a ir quedando la canasta, vamos recordando el video, muy bien, acuérdense, el inicio de este video lo pueden ver, el inicio de esta puntada lo pueden ver en el video Marimur número treinta y dos, es la puntada de tachecitas del señor de los frijoles que aplicamos en su camisa, ok, voy a seguirme apurando para terminarla para enseñárselas al final, muy bien, ahorita regresamos bueno, aquí estamos viendo que ya le hice la orilla, si, de la canastita, ahora vamos a hacerle con puntadita de cadena la orilla de la canasta, no sé, pero siento que nos quedó muy bonito, recuerden chicas, cualquier cosa al nuestro correo es mur-mar-hotmail.com, ahí escríbanos porque recuerden que en estos días hasta que nos permitan entrar a la cuenta de Face vamos a poder platicar con ustedes, pero si ustedes quieren platicar, ya saben, acuérdense también de suscribirse, suscribanse a nuestro canal y si les gusta esta labor de trabajo denle ahí abajito que les gusta, ok, compartanla, recomiéndenos con sus amigas, con sus familiares, bueno, vamos a hacer toda esta orilla y ahorita se las enseño. Seguimos con el terminado de la canasta, ahora vamos a hacer rayitas, ahí, vamos a hacerlas aquí derecho, muy bien, vamos a llenar toda, terminamos aquí todas las rayitas, ahora que vamos a hacer, por la parte de en medio, vamos a meter nuestra aguja ahí, ahí, y vamos a ir haciendo un nudo, con esta puntada podemos hacer tallos, moños, ahí va, recuerden lo agarro, lo meto y por arriba, debe de quedarnos pegadito, ahí, ahí, eso es, lo vamos haciendo aquí, si se ve muñeco o tapo con la mano, meto, ahí va, y llego hasta acá hasta el final, ahí, voy a volver a meter la aguja y voy a hacer lo mismo, voy a voltear mi labor, lo voy a meter así, aquí voy, debe de quedar jaladito, debe de quedar jaladito, no debe de quedar tan flojo, es para que nos quede el jaladito así como del canasto, lo vemos que va ya tomando forma y lo vamos a hacer hasta acá y luego arriba y seguimos terminando el canasto, ok, ya le hicimos las orillas, ahora vamos a hacer el terminado, ya por último voy a hacer una por arriba, una por abajo, tomando las hebras, estos que están aquí, una por arriba, una por abajo, eso es para que nos quede como el caladito del canasto, esos hoyitos que de repente tienen, aquí uno, 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 tomando uno, uno, ahí lo tenemos, espero que te guste esta canasta Charlotte, mira que bonita nos está quedando, ok, ok, y, aquí la terminamos, espero y les haya gustado, quería yo decirles algo más, pero ahorita ya no me acuerdo, ok, bueno, nos despedimos de ustedes, no olviden decirnos si nos, si les gustó, aquí abajo, pueden ponerle si les gustó, suscribirse también aquí a nuestro grupo, no, a Youtube, y recuerden que no tenemos ahorita Face, ¿sale? ahora sí, otro beso, y seguiremos con los bordados.